Las diferentes movilizaciones que desde el comienzo de semana protagonizaron grupos de pescadores artesanales en la región de Los Lagos en demanda de asignación del bono Alivio Pime, llegaron a su fin la tarde-noche del miércoles, luego que se acogiera la propuesta de una reunión gestionada por el gobernador regional Patricio Vallespín ante el ministro de Economía. Aún así, los gremios partícipes del movimiento manifestaron su intención de mantenerse en estado de alerta a la espera de los resultados de dicho encuentro. Este es un paro de advertencia que le hicimos. No llegamos a ningún acuerdo con el gobierno, eso que quede claro, acuerdos no, aquí no hay acuerdos. Pero que quede bien claro que nosotros el día lunes, si no hay una respuesta buena, el día martes estamos acá. Y lo otro que quiero dejar bien claro es que todos los dirigentes están invitados para el día sábado, este sábado que viene, aquí abajo en el gimnasio Rivera Sur, a las 5 de la tarde, a una reunión. Todos los dirigentes de la pesca invitados, todos los que están muy burocrados, a las 5 de la tarde, en el gimnasio Rivera Sur que está aquí. Por su parte, el gobernador de la región de Los Lagos y gestor del encuentro entre dirigentes y el titular de la cartera de Economía, valoró la disposición de los pescadores movilizados. Valoro la disposición de los dirigentes de la pesca artesanal que este lunes van a estar a las 11 de la mañana en reuniones de Santiago con el ministro de Economía para abrir un espacio de diálogo donde se puedan definir qué acciones se pueden emprender en apoyo a la pesca artesanal, en los instrumentos o la forma que se pueda. Ellos están en este minuto en una disposición por ambas partes, yo diría, a abrir al diálogo. Uno como mediador lo que tiene que buscar es aquello. No es un tema que desde la región uno como gobernador regional pueda resolver, pero sí puede ayudar a que los actores pertinentes, quienes deben tomar decisiones, se sientan a la mesa. Yo soy un convencido que a través del diálogo y la mirada de futuro compartida se puede avanzar. Así que agradezco a los dirigentes de la pesca artesanal con los cuales hemos estado en contacto cotidiano por esta materia. Se abran a este diálogo y ojalá que sea fructífero. Van a haber algunas conversaciones mañana de la pesca a nivel nacional. El lunes la primera región que va a tener una interacción va a ser la región de los lagos y espero que se aproximen posiciones y que podamos de verdad avanzar en apoyos a los pescadores artesanales en sus diferentes tipologías de actores y que ojalá esto sea constructivo y perseveraremos en esa fórmula. Y ojalá que el martes tengamos una situación clara y si no, evaluaremos en qué lugar vamos a estar aportando. Porque creo que acá hay que buscar apoyos a la pesca artesanal que no lo ha tenido en forma directa como sector productivo. Sobre el anuncio de un encuentro ampliado fijado para el sábado en la ciudad de Ancudo, se sostuvo que esta acción busca fijar la real adhesión al petitorio manifestado durante los últimos días, entendiendo que se asumió una menor participación de agentes pesqueros en la movilización realizada, esto al menos en el acceso sur al puente Pudeto. Fue verdad, más de 300 pescadores no llegaron a esta movilización. El motivo será por la pandemia, será porque no se quieren enfermar, será por otros cuíndoles, pero qué pasa que aquí tienen que verse los verdaderos pescadores en este momento. Yo siempre voy a decir lo mismo, cuando uno quiere luchar, lucha para todo. Yo no lucho para el que está en su casa, acá luchamos todos iguales. Por último, el vocero del Movimiento Bono Pesca Artesanal en la comuna de Ancud lamentó la actitud ofensiva hacia la comunidad de un grupo de transportistas que decidió cortar de manera total el tránsito en algunos sectores. Situación totalmente contraria, se dijo, al espíritu de no afectar la conectividad interna de los habitantes, en este caso de la comuna Ancuditana.